Con la palma, con la palma, con la palma, eh, el único problema que hay en el género Que ustedes están pegao feo y yo estoy pegao lindo Ella no quiere de lejito, ella quiere pegadito, para sentir el aplausito Pegao lindo mami, pegao lindo, pegao lindo, mami, pegao lindo Pegao lindo mami, pegao lindo, esta noche te voy a dar que te voy a dejar en el limbo Pegao lindo mami, pegao lindo, pegao lindo, mami, pegao lindo Pegao lindo mami, pegao lindo, te canta como bailo Y eso que no ha visto como que yo sigo Como que yo cingo Yo canto para quedarse, no te me velle romase Como el alfa, te voy a poner a bailarme, gogo dance Y que como Anita también te quiero hacer Hoy me bailo un berreito sexy en la pared Ey, 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 que todo es pa' amanecer Ey, ey, que todo es pa' amanecer Este baile surgió en la 4-2 No me digas que tú bailas más que yo No, con esa huella va, no No, con esa huella va, no Este baile surgió en la 4-2 No me digas que tú bailas más que yo No, con esa huella va, no No, con esa huella va, no Pegao lindo, mami, pegao lindo Pegao lindo, mami, pegao lindo Pegao lindo, mami, pegao lindo Esta noche te voy a dar, que te voy a dejar en el limbo Pegao lindo, mami, pegao lindo Pegao lindo, mami, pegao lindo Pegao lindo, mami, pegao lindo Te encanta como bailo Y eso que no ha visto como que yo cingo Esto es un baile muy contagioso Ven a ver como es que yo me lo gozo Esto es un baile muy contagioso Ven a ver como es que yo me lo gozo Esto salió de la 42 Dale palpa Romanito que aquí está todo Y ese baile de donde lo trajiste Dime manín de cual fue que tú te diste Esto es un baile muy contagioso Ven a ver como es que yo me lo gozo Esto es un baile muy contagioso Ven a ver como es que yo me lo gozo Esto salió de la 42 Yo canto para que danse No te mueves y no me hace como el alfa Te voy a poner a bailarme Gogo danse 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 Ella no quiere de lejito Ella quiere pegadito Para sentir el aplausito Pegao lindo mami Pegao lindo Pegao lindo Mami Pegao lindo Pegao lindo Pegao lindo Mami Pegao lindo Esta noche te voy a dar ¿Qué te voy a dejar en el limbo? Pegao lindo Mami Pegao lindo Pegao lindo Mami Pegao lindo Pegao lindo Mami Pegao lindo Te cantan como bailo Y eso que no ha visto Como que yo cingo Como que yo singo Frank y el control pegado lindo La calle mía, nos quedamos con el sonido Se siente bacano Rainer produciendo Aplaudiendo, aplaudiendo Haki Joe vuelve show Paraíso musical Tania07 Kikito Production Spicy Record Meloflow Franclito Production Adrian Music Allá en New York Dimas Music Ponme esa chapa, vibrar un bel rato Polita de pato, polita de pato Ponme esa chapa, vibrar un bel rato Polita de pato, polita de pato Polita de pato, polita de pato Ponme esa chapa, vibrar un bel rato Golita de pato, ponte esa chapa a vibrar un buen rato Te gusta duro mami, te gusta duro si Te gusta duro mami, te gusta duro si A ti te gusta y más me gusta a mi A ti te gusta y más me gusta a mi Duro, 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 bien vino Duro, 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 bien vino